Te quiero pedir un favor, por favor nunca digas me robaron a mi esposo, me bajaron a mi novio, me dieron gane con la chava, jamás en la vida digas una cuscona me lo vino a quitar, jamás. Y te voy a explicar por una simple y sencilla razón, porque las personas adultas somos capaces de tomar decisiones por nosotros mismos, o sea, no es que seamos víctimas ni que llegaron y nos pusieron una pistola y nos dijeron, ay te vas a ir conmigo porque yo estoy más sabrosa, ah sí está bien me voy contigo, eso no pasa, eso no pasa. Entonces dejemos de victimizar al responsable que tomó la decisión de irse y dejemos de criticar y de juzgar tanto al tercero en discordia. Porque a final de cuentas, la otra persona también tenía un criterio, también tenía una decisión, también sabía que había de por medio una familia o una relación o lo que sea y no lo respetó y le valió. Y lo peor de todo es que nosotros empezamos a desearle mal a esa tercera persona y deseamos que la persona que realmente nos está traicionando y nos está jodiendo, ¡Regrese! ¡Eso es lo que queremos! Como si fuera un inocente palomita de, ay pobrecito, que se lo llevaron a la fuerza, a un lugar de lujuria y de deseo donde solamente la piel mandaba. ¡Ay pobre víctima! ¡No! Así no son las cosas. Si alguien se fue por estar con otro alguien, nadie te lo robó. Se fue porque se quiso ir, porque se le pegó la regalada gana. Y si además, no tuvo los suficientes arrestos, pantalones, para mirarte a la cara y decirte perdón o whatever, lo que sea, pero me voy a ir. Y simplemente de la noche a la mañana se largó, deja de victimizarlo. Quierete tantito. Nadie te dio gane. Nadie te robó nada. Nadie te bajó alguien. Esa persona tomó su decisión. Y su decisión fue irse lejos de ti. No sé tú, pero yo no creo que una persona que se puso a elegir entre otra persona y yo y que eligió a la otra persona, valga la pena que yo le esté llorando o valga la pena que yo le esté deseando el mal a la otra persona para que, a ver si así abre los ojos, a ver si se aburre, a ver si se cansa de tanto y de tanta pasión y a ver si un día decide regresar a nuestra relación. Ojalá que así sea. Por Dios. Y ni me salgas con que, ay, lo que pasa es que le he dado muchísimo tiempo de mi vida. Ya le he dado la mitad de mi vida. Pues entonces, ¿qué esperas? ¿Dale la otra mitad? ¿Eso es lo que esperas? ¿Eso es lo que quieres? Discúlpame, pero no. Ya. Es suficiente. Así que, quítate esas palabras de la boca. Me robaron. Me abandonaron. Me dejaron. Se fue con otra. ¿Qué haga de su vida un cacahuate? Deja de victimizarlo a él y deja de victimizarte tú. Porque ahí ya las cosas estaban mal. Porque cuando una persona está enamorada no tiene ojos para nadie más. Porque así pasa. Y no me digas que no. Porque incluso a ti te han hecho ojitos. A ti te han coqueteado. A ti te han tirado la onda. Pero tú como estás entregada a otra persona, enamorada de otra persona, amando a otra persona, no tienes ojos para nadie más. Pero eso no quiere decir que a ti no te buscaban. Claro que te buscaban. Solamente que tú tomaste una decisión y tu decisión fue... No. Yo estoy con alguien ahorita. No me interesa. Aléjate. Bye. Es decisión de cada quien. No tenemos que estar cuidando a nadie. Ay, voy con mi canasta de manzanas protegiendo a la de los lobos salvajes que se la quieren comer. No. ¿De qué sirve que yo vaya protegiendo a mi manzana si mi manzana nada más va por ahí echándole ojitos a todos y tratando de comerse a todos los lobos? O sea, ¿pa' qué? Quien tomó la decisión fue esa persona, se largó que le vaya bien, vámonos. Pero no voy a seguir desperdiciando mi tiempo, ni mis energías, ni mis ganas en estar llorando o en estar pensando que de no ser por esa tercera persona estarías aquí. Y no, si no fuera por esa tercera persona sería por cualquier cosa, pero hubiera buscado la manera de alejarse. Así que no vuelvas a decir nunca, me robaron a mi esposo o me bajaron a mi novio o me quitaron a mi pareja. Porque nadie te quitó nada. No tenías nada. Y esa persona decidió irse. ¡Gracias!